Cuba Información Quiero agradecer a Cuba Información que me da una nueva oportunidad de intercambiar con ustedes nuevamente sobre diferentes actividades que estamos realizando durante nuestra misión en España. Cumplimos aquí con nuestra primera visita a una comunidad autónoma de España que decidimos que fuera la comunidad valenciana precisamente porque hay muchos factores que favorecen que haya sido así. Desde la posición constructiva de las autoridades de esta comunidad que nos han visitado, con la cual tenemos proyectos de cooperación que están a favor de seguir buscando mecanismos y proyectos para avanzar en temas bilaterales como por toda la posición de las distintas fuerzas políticas a las cuales hemos contactado en esta ocasión así como por el potente movimiento de solidaridad que está representado en esta región con la cual hemos tenido múltiples intercambios donde hemos tenido un acto ayer muy emotivo, muy militante de apoyo a la revolución, de denuncia del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba de los efectos que está teniendo de proyección hacia el futuro de precisión y previsión de lo que va a ser el encuentro estatal de solidaridad con la revolución cubana a partir del 14 de octubre en esta misma ciudad y de lo cual estamos seguros que saldrán nuevas proyecciones para seguir fortaleciendo este importante trabajo incluyendo además en nuestra estancia aquí importantes encuentros con empresarios, con el sector de negocio con otras figuras del accionar ya regional, el ayuntamiento, las alcaldías, diferentes consejerías que realmente nos hacen marcharnos con optimismo acerca de todas las perspectivas que tenemos y que podemos seguir construyendo en el avance de nuestras relaciones con esta comunidad y que sin duda van a hacer también una contribución a las relaciones entre Cuba y España en su conjunto y aprovecho por reconocer el importante papel que juega Coinformación en informar acerca de la realidad de nuestro país en contra de toda la manipulación mediática y de toda la campaña que hay contra nuestro país aprovecho así mismo para hacer un llamado a que se siga apoyando y trabajando porque Coinformación se mantenga y pueda seguir desarrollando ese periodismo profesional serio, objetivo y de denuncia de todo lo que está sucediendo en torno a la revolución cubana y para agradecerle a todos los niños en contundente la staldaảmación en